Bienvenidos al municipio de Pradera, al cuarto encuentro regional de SIDEA, donde compartiremos experiencias significativas respecto al medio ambiente, obtenidas a través de la participación coordinada con los diferentes entes gubernamentales, privados e institucionales. Allí están inmersos organizaciones como Asobolo, Acuavalle, CBC, EPSA y representantes de las instituciones educativas, porque el SIDEA no solamente propende por establecer acciones, sino además por organizar y planificar acciones educativas en torno al beneficio del medio ambiente. Las estrategias van dirigidas a la conservación de la cuenca del río Bolo y de los espacios ecológicos del municipio de Pradera, mediante campañas y actividades en alianza con las diferentes instituciones educativas y comunidad en general. Se logra que los jóvenes estudiantes aprendan, por ejemplo, la reutilización de los residuos sólidos, el cuidado con el recurso hídrico, en fin, una cantidad de acciones que benefician no solamente al estudiante o a la persona como tal, o a la sede educativa, sino a la comunidad del entorno de las mismas sedes educativas. Se le da la capacitación a todos con la ayuda de las diferentes organizaciones como la CBC, Asobolo, Acuavalle, Aseupradera, que ha estado permanentemente en capacitación con los niños, motivándolos, haciendo salidas. Las actividades de educación ambiental que lleva Asobolo en las sedes educativas es un componente, el otro han sido las jornadas educativas que se hacen a nivel municipal, donde estamos todos participando, que son como los encuentros al año, los foros que se hacen también. Todo esto con miras a fortalecer cada vez más la cultura ambiental aquí en este municipio. Las estrategias son la asesoría a los PRAES para el fortalecimiento de los mismos, la capacitación a dinamizadores, a docentes, la celebración de fechas ambientales, también en la parte de difusión, de comunicación de la educación ambiental. Implementamos el tema de talleres educativos que van dirigidos a toda la población, también acompañamos con el tema de campañas que buscan incentivar en la comunidad la cultura ciudadana, desarrollo de hábitos adecuados para el buen manejo de los residuos y en general de los cuidados de los recursos naturales. Gracias a la implementación de las estrategias y campañas, se llevan a cabo la Cuarta Feria de Educación Ambiental, Quinto Foro de Educación Ambiental, Celebración del Día del Río Volo, Campaña de Recuperación y Siembras en Espacios Públicos, Seguimiento y Capacitación a Integrantes de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE en las instituciones educativas, Proceso de Evaluación y Reestructuración del Plan Municipal de Educación Ambiental, Campaña de Conservación de la Palma de Cera e Inclusión de la Educación Ambiental en los Instrumentos de Planificación. El objetivo de nosotros y el beneficio que tenemos al pertenecer al Comité de CIDEA es que podemos llegar a la comunidad pradereña informándoles y capacitándoles para que todos tengamos un adecuado uso de nuestros recursos naturales sin llegar al desperdicio. La intención de todos y desde el Comité es trabajar por la recuperación del medio ambiente, por sanear muchos problemas del medio ambiente que tenemos en nuestro territorio. Les invitamos a que continúen con las diferentes actividades y trabajos en pro de la recuperación y mantenimiento del medio ambiente. Y nos vemos en el próximo Encuentro Regional de CIDEA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!